Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos en un nuevo video, sean bienvenidos. ¿Por qué? Porque ahí estábamos, ¿verdad? Sí, estamos aquí, ya adornamos un poquito lo que es la casita humilde aquí de nosotros, ¿verdad? Porque como saben, ahora es el cumpleaños de la niña Mirna, de una persona muy querida para nosotros. Y le vamos a hacer lo que es una cenita y le hemos arreglado lo que es un poquito. Aquí todas hemos participado. Todas hemos, todas, todas hemos participado. Calmate, Sirena. Aquí están las hijas de ella, aquí están lo que es preparando el arroz. Ya estamos, no sé si quiere ser famoso, si va a quedar ni a Mirna. Aquí estamos, lo que es ya el arroz ya está en el fuego. Allí la Ibania nos va a ayudar a picar lo que es el chimol ahorita. Por allí tenemos la carnita y vamos a hacer pollo también. No, la carnita tenemos que ir a matar el tabaco. El pollo ya está hecho, solo es de prepararlo. Ya está preparado, solo es de cocinarlo. No, no sé si vamos a hacer pollo. Vamos a hacer pollo. No te me pongas adictiva. Vaya, y entonces... Y por ahí también tenemos a unos hermosos y lindos suscriptores que nos vinieron a visitar también. Sí. Pues sí. Entonces, ya, ya, ¿verdad? Y mi mami no sabe. Mira, ya huele esto, ya. Sí, mire, vamos a mostrarte a usted. Mi mami no sabe lo que es nada, mi gente. Ahí viene. ¿A dónde? Ahí. Todavía no. Vaya, pues. ¿Ya enfocó todo ahí? No, todavía no. Ah, pues ya le va muy bien. No estaba, pero ya. También le mandé a hacer lo que es con mucho cariño, lo que es un pastiz. Mire, qué bonito. Ajá. ¿Quién dijo que la niña Mirna iba a celebrar su cumpleaños? Feliz cumpleaños, suegrita, la que es mucho, dice. Pero ella no sabe lo que es absolutamente. Nada. ¿Y algo más? Este también es un regalo de la hija de ella. De mi mami. De ella, sí. Ajá. Con lo que le faltó a la Meidy, que le pusieron una chunguita aquí. Pues sí, no, no le dije yo. Pero ahí tengo una, yo se la puedo... Ajá. Vaya. Y también tenemos otra. Uy, aquí tengo una. Tenemos otro lindo detalle. Tengo este hermoso arreglo también que le voy a regalar. Este es de parte de nosotros dos, ¿verdad? Ajá. Y este es un hermoso arreglo también que le mandó a regalar la Ceci. Que ahí la hermana de ella va a explicarlo porque ella lo va a entregar. Esto es para ti solo un humilde regalo. Lo más grande que... Tú. Que tú me has... Me has dado. Lo más grande que tú me has dado que... Es la vida. Que es la vida. Ay, qué lindo. No va a tener el teléfono y el tío llore. No. No. La verdad es un detalle... Es un detalle muy bonito. Yo creo que son lo que son... Son verdad... Entonces, 56 rosas sin motivo. O le pusieron más. Un poquito de más le pusieron. Ah, pues no era. Pero ella quería. Ella la Ceci quería lo que era 56 rosas. Los 56 añitos que la niña Mirna está cumpliendo. Una por cada año. Una por cada año. No, pero aquí no hay. Ahí hay los 50. Sí, ahí pues se... Como... Como las 56. Sí, por eso le digo. ¿Chocolate que puse ahí? No. Sí, o... Está bonito. Es el que lo comemos. ¿El qué? Chocolate con esto, pues me dice. No. Vaya, vamos a ir a ver a despedir los suscriptores. Vamos a ir a ver ahorita. Vaya, como ustedes sus deseos eran cortar un... Un pepino, dijo. Ahora va a cortar dos. Dos más y hay... Vaya. Ay, cuánto, Dios. Me van a permitir cortar. Sí, hombre. Ahorita es suya. La pepinera es suya. Vaya. Sí. Si quiera arrancala. Ah, bueno. Si me la pudiera llevar, va que bueno fuera. Aquí están unos, miren. ¿Dónde están? Están unos, porque yo los miro. Allá está uno. Ahí está uno. Ahí está otro, miren. Ay, santo Dios. Que llegue más pepinos aquí. Sí, hombre. Tiene bastante, mi hermanito. Tiene bastante. Son pocos. Sí, claro. Por aquí están otros, miren. Aquí está uno, miren. Ese sí está chulo, miren. Y aquí están otros. Ay, no, muchachos. Qué chulo esto. Ahí hay más, ve. Aquí están estos, miren. Pero estos están algo pequeños. Ahí está uno grande, ve. Aquí, ajá. Este, ¿cuál? Aquí, miren. Sí, ajá puede llevárselo. Bueno, ustedes mandan. Sí, hombre. Entre más tiernitos, más ricos son. Mira, aquí están dos grandes también. Ahí están. Allá, ahí también. No me va a alcanzar un saco, miren. Aquí está otra bolsa. No hay bien otra bolsa. No le digo, pues la gente no cree cuando yo los... Yo este... Va que desde Metapan, miren, el viernes vinimos a traer los solpinos, ¿verdad? Fíjese que yo los... Son exportados hasta... Hasta Honduras, mando de estos yo. Ah, ¿de dónde está? Sí. Sí, yo son jurgonadas las que mando cuando me piden. No le creían, ¿verdad? No me creí. Hasta la sonia las burlas, ¿verdad? Sí, miren. Ahí está uno. Ahí está uno. Ay, Dios mío, qué precioso. Pero a ver quién... Qué chulo de precioso, dices. Sí. Y están pero bien tiernitos, van que estén grandes. Ajá, fíjense. Están ricos con limón y sal. Dios mío. Sí. Mi hijo me dijo a Luis Enrique. Y ese otro no le iba a aportar. ¿Cuál? Ese que está ahí. Dos hay. Hasta el otro. Yo tengo un hijo que se llama Luis Enrique. Luis Enrique. Así que saluditos ahí para Luis Enrique que se suscriba y que vean nuestros videos. Y dice... Ay, mami, tenés que ir porque ya dice que vas a ir a cortar los dedos. Vaya y mire aquí anda, ¿eh? Así que aquí lo van a... Hasta otro, miren. Ahí lo van a estar viendo. Ahí la van a ver ellos, allí que díganles que se suscriban a nuestro canal. Sí, ya que ya se sus... Ah, bien, sí, ella dijo que le dijo que se había suscrito. Aquí está uno grande, miren. Ese sí está bien criado, miren. Sí, sí. Ah, pues sí. Del primer corte quedó ese. ¿Y a mí para qué? ¿Y para que los corten los de allá o cómo hacen? Se meten hasta adentro. Pero allí qué hay? A ver, no hay. No hay. Ahí él. No, le recogen los recortes que ha dicho. ¿Dónde las patas no las canciones? ¿No las canciones? Tenés a Alexis, se los voy a cortar. Ah, sí, grandotos. Exacto. ¿Dónde están? Se les tenía que ir a los panos, ¿verdad? Ah, dentro tenía que ir agarrándolo. Así me dicen varias personas. ¿Verdad? Que estaba grande. Sí, está grande. Para que... Quiero ver si hay más. Para que no se fuera al suelo. Ajá. Pero este... Como en el empiezo cuando acabamos... Que no están bombardeando. Ajá, porque los teníamos que meter allí. Ajá. Ya me lo acabo de ir. Ya, me lo acabo de ir. ¿No le vas a ir a la borgonada? No, fíjate. Pero él me lo va a mandar por delir. Ya, que ahorita este es el empiezo. Ahorita solo una primicia. Ajá. Un empiezo ahí, sí. A ver, para que los pruebes que no salieron ni amargos tampoco. Porque ahorita solo para que vea que sí los se cultivan. Para que vea que sí los se cultivan. Ajá. Hoy sí lo voy a decir. Hoy vamos a llevar otro talo más grande. Ajá. ¿Y costal? ¿Cómo? Es que los echan en saco, en costal. En canasta. En canasta los llevamos. Ajá. Ajá. No, pero otra vez otra canasta. Ajá. Para llevarlo. Así fue que mucho gusto, de verdad. ¿Y el gusto de nuestro? Sí, el gusto de nuestro. Eh, fue un gusto tenerla aquí con nosotros. Sí. Y cuando quiera venir antes de ir, tú también, dile un saludo a mi esposo. Ajá. Ajá. ¿Y cómo está llamo? No, es un blablabla. Díaz. Saluditos y bendiciones para el esposo de él, Marvin Vladimir Díaz. Díaz. Saluditos y bendiciones para usted. Saluditos y bendiciones para usted. Y que Diosito me lo bendiga. Saluditos. Y pues, hasta él le va a llevar pepinos. Yo creo que sí, le voy a llevar uno, sí. Sí, hombre. La verdad que muchas gracias por todo. Se les agradece. La verdad que son unas personas humildes, sencillas. Y la verdad que cuando se los es diferente que no velo. Ajá. O sea, ahí se les engaña la persona. Que Dios les multiplique bendiciones. Y pues, que Dios los bendiga. Y que sigan siempre juntos. Sí. Primero Dios. Díaz yo. Gracias a usted por haber venido hasta aquí, dijo. Sí, un saludo. Le agradecemos de todo corazón porque desde el momento en que le dijo a Luis que yo quería venir, le doy a Luis. Díaz de que va a ser bienvenida y las veces que ella quiera venir, aquí la vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Sí, la verdad que no tiene precio, ¿verdad? Esto. La verdad que, pues, si uno cree que por verdad, sí, la televisión son personas que tal vez como yo, soy hogareda, pero no. Sí. Le agradece gracias por todo. Se les agradece por la comida, por cómo nos atendieron. Dice mi suegra, ¿así quieres vengamos otra vez? No, pues, aquí las esperamos, pues, si quieren venir en serio otra vez para que traigan más tiempo y ir al rillo. La verdad que saludos a mis hijos, a mi apóstico precioso. Y se alojamos mucho para allá, los vamos a ver primero Dios. Muchas gracias. Vaya, y con este video nos despedimos y muchas bendiciones y primero Dios que le vaya bien en su camino. Ok, gracias.